La derrota del Municipal de Pérez Celedón ante el Cartaginés dejó al club en una de sus peores rachas en la historia. Los generaleños se mantienen en el último lugar del torneo de invierno con 9 puntos, tres menos que el equipo del Iberia, aunque con la salvedad de que los generaleños tienen un juego menos. El torneo ha sido tan malo para los Guerreros del Sur que a estas alturas del campeonato son el equipo con más goles en contra con un total de 31 y la tercera ofensiva más deficiente, pues registran en promedio un gol por partido. Los generaleños marcaron así su peor racha, pues en otros torneos a la altura de la fecha 17 ya tenían al menos dos victorias. En este invierno solo registran una. Sí, sí, es complicado como te repito, nosotros planeamos otra cosa y no se ha dado, creo que hemos llegado a una situación que es agobiante, que duele mucho, pero bueno, esto es de hombres y hay que ponerle el pecho a las balas e intentar salir de esa posición. Sí, sí, no, la verdad es que es una tortura poder ahorita hablar de matemáticas, de números, porque estamos dejando, como te dijo, estamos viendo el día a día, cada partido para nosotros es una final, pues de alguna manera no lo estamos viendo así y si usted me pregunta, no es por ganas, no es por falta de ganas, no es por falta de actitud, son cositas que están en la cancha que tenemos que ver cómo la podemos resolver, pero como te dije anteriormente es muy difícil, pero lo más fácil es que uno llegue y se tire a morir y en este equipo, gracias a Dios, no hay eso, por más difícil yo te puedo decir que cada uno de los jugadores que estamos acá queremos sacar esto adelante, pero lastimosamente no se están dando, pero como te dije anteriormente se van a dar. Incluso la situación es tan compleja que de momento Flavio Da Silva es uno de los 12 entrenadores extranjeros que no lograron ganar ni un solo partido de primera división de Costa Rica, y se agrava más si se toma en cuenta que en el equipo se habían propuesto ganar 8 de 12 puntos en sus juegos ante Carmelita, Uruguay de Coronado, Zapriza y Cartaginés. Al final de esas cuatro jornadas solo rescataron dos unidades, anotaron dos goles y recibieron nueve. Nos planeamos para intentar conseguir los puntos, pero como ya hice en la pregunta anterior, las cosas no están saliendo, hay que tener paciencia, hay que seguir apoyando a los jugadores, esa es mi función. Cuando yo siento que ellos no dan lo máximo, yo exijo, yo cobro un poquito más, pero en el partido de hoy yo vi que hubo voluntad de ellos, ellos lucharon y son cosas del fútbol, no salió el resultado que nosotros esperábamos. En el equipo tienen claro que si quieren sacar adelante al club, deben demostrar en la cancha por qué se les llama los guerreros del sur. Nosotros los jugadores de fútbol a veces de alguna manera, no sé si decirte que son muy acomodados en situaciones donde tal vez se está ganando y no pasa nada, eso es una situación muy dura, una situación donde solamente el guerrero se puede meter ahí en la cancha porque amerita poder empezar a hacerlo todo en la cancha, y lógicamente lo más importante que es empezar a puntuar para poder salir de esa posición tan incómoda para un equipo tan importante como los Pérez. Para este fin de semana el equipo generaleño viajará a San José para medirse a la Universidad de Costa Rica.